La primera sensación cuando me crucé la línea fue el ganar para el cielo, porque yo se lo había permitido a mi mamá y ganó una medalla en los Juegos. Esa fue la primera sensación que tuve. Y después, bueno, una alegría enorme, increíble, algo increíble que no podía creer. Nada, es principalmente eso. Hace cuatro años tuviste un problema durante esta misma carrera y dijiste algo así como que te sentías un poco culpable en aquella oportunidad. ¿Hoy te sacaste todo eso de encima, toda esa bruta? Sí, porque bueno, habíamos venido a ganar el Mundial, teníamos una ilusión, creo que toda la gente del ciclismo y la gente de Argentina tenían una ilusión con nosotros. Y bueno, hicimos un fracaso que fue entrar no menos. De ahí en más empezamos a soñar nuevamente con este juego. Pasaron cuatro años y en los últimos cuatro meses, cuando intensificamos el entrenamiento, empezamos a soñar cada vez más. Sabía que Juan era el último Juego Olímpico y que era la última chance que tenía de ganar la medalla. Así que intenté dar el todo por el todo, creo que los dos lo decimos. Más allá que por ahí Juan a veces me decía que no confiaba tanto, tuvimos nuestros problemas, porque convivimos mucho y bueno, todos siempre hay problemas, pero no somos iguales. Pero bueno, creo que ahora no vamos a volver nunca a ninguno de los dos, ni yo de él, ni él de mí y vamos a estar siempre ligados a este deporte. ¿Qué es lo que más esperas hacer cuando vuelvas a casa? Lo que más juro que espero cuando vuelvas a casa es sentarme en mi sillón y mirar la televisión un rato, porque siempre cuando llego estoy tranquilo y estar con mi mujer y con mi hijo, principalmente con el enano que siempre está esperando que llegue yo para jugar a la PlayStation o algún juego, siempre estamos ahí pendientes de eso. ¡Gracias! ¡Gracias!